Nos vamos para La Guajira, porque allí están monitoreando de cerca el paso de una tormenta tropical que genera lluvias de variada intensidad en ese departamento. Sin embargo, la polémica se ha desatado luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera al pueblo guajiro recoger agua lluvia para abastecerse. Desde el sistema de alertas tempranas de La Guajira, le hacen seguimiento a los efectos indirectos que ocasiona la tormenta tropical Phillips y la manera como generará lluvias durante los próximos días. Generó la formación de una vaguada, una línea de inestabilidad que jaló la zona de confluencia intertropical hacia el norte de Colombia y nos generó estos sistemas bastante fuertes a nivel de precipitación y tormentas eléctricas en el departamento y otros sectores del norte de Colombia. La polémica se generó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X todo el pueblo guajiro debe recoger las aguas lluvias que nos dejarán las últimas tormentas. El gobierno seguirá trabajando continuamente al lado del pueblo en medio de la sequía. Las voces de rechazo de miembros de la comunidad guayú no se hicieron esperar. Como mandatario del país dijera vamos es que prepárense los guajiros o todos los indígenas las comunidades para un buen proyecto para que por fin mandemos agua potable a todas las comunidades del departamento de La Guajira. Hay pozo, hay paneles solares que eso antes no existía, ahora sí hay maneras de poder solucionar nuestros problemas con el agua. ¿Cómo él va a decir que nosotros cogemos agua de lluvia? Manifiestan que recolectar agua lluvia según sus costumbres no está bien visto en la población indígena. Nuestros usos y costumbres más bien los viejos, los viejitos dicen que eso es una prohibición de nuestra cultura que no se puede recoger porque eso atrae los rayos. En medio de las nubes grises, los guayú esperan los prometidos proyectos con los que les llevarían agua a sus territorios.